El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informó que a la tarde de este martes entrará una onda tropical al territorio nacional, lo que estará generando precipitaciones en todo el país hasta la mañana del miércoles. Por otra parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, coincidió con el INETER y también dijo que hoy en algunas partes del territorio nacional se estará registrando algunas lloviznas. Mientras tanto, tenemos la otra onda tropical que circula siempre atrás del huracán San, circulando hacia las Antillas Menores. Para el día miércoles, la onda tropical número 34 estará ingresando entre las zonas desde la parte del Golfo de Honduras hacia la parte de Nicaragua, hacia el sur, manteniendo siempre también la formación del huracán San, que sigue su circulación hacia las Bermudas. Mientras tanto, dos ondas tropicales que vienen circulando desde el Atlántico, acompañada con un sistema de baja presión, siguen circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones de lluvia para este día lunes, pues mantenemos pocas posibilidades de lluvia casi en la mayoría del territorio, manteniendo condiciones que en horas de la tarde podemos tener posibilidades de lluvia en el Pacífico, aisladamente en la zona de León, fuerte en la zona de Managua, Inotepe y Rivas, como también en la zona del centro sur y del sur del Caribe, donde tendremos pues algunas condiciones de posibilidades de lluvia y algunas lluvias aisladas, como también Chubasco que se puede estar presentando en el Triángulo Minero. OFENA brindó las temperaturas mínimas y máximas para Nicaragua. Mientras que las temperaturas mínimas al amanecer, León, Chinandega 24-26, Managua, Masaya y Granada 24-25, Carazo, Ría 23-25, Madrid, Nueva Segovia 20, Esteligen, Otega y Matagalpa 19-20, Huaco, Chontale, Río San Juan 22-25, Río Blanco, Nueva Guinea 23-25, Triángulo Minero 23-24 y Caribe de 25 a 28 grados Celsius. Las temperaturas máximas al amanecer para el día de hoy, Occidente 29-33, Managua, Masaya y Granada 26-28, Carazo, Ría 26-29, Madrid, Nueva Segovia 28-29, Esteligen, Otega, Matagalpa 24-27, Huaco, Chontale, Río San Juan 27-29, Río Blanco, Nueva Guinea 25-29, Triángulo Minero 28-31 y Caribe de 28 a 30 grados Celsius. Para Noticias 12, Luisa Centeno.